Hola a todos, y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y hoy quería hablaros de una película de Netflix que se llama Super Detective en Hollywood, Axel Foley, Beverly Hills Cup, Axel Foley. Y al principio digo, ¿por qué le han cambiado el título y le han puesto la cuarta entrega? Sé que había habido una serie antes, que no había funcionado bien, y digo, a ver si va a ser porque se va a hacer detective. O sea, que ya ha salido de la policía, se ha jubilado y va a investigar por su cuenta. No, yo creo que han querido evitar un poquito el rollo este de las secuelas, ¿no? De a todo gas 9, 10, 11, 12, 15, 22, porque saben que eso desgasta un poco, ¿no? Tú, de acuerdo, cuando yo era pequeño tenías Karatekimura 9, por ejemplo, que dices, lo que cambia de policía 7, y eso ya te da una pista de que el producto puede no ser demasiado bueno. Y hay veces que en lugar de meterte, por ejemplo, Rambo 4, te dicen John Rambo, que es como, venga, me quiero separar un poco del concepto saga y secuela y secuela y secuela. Y lo que se ha colado es una película que es entretenida, ¿vale? No está mal, no es un desastre de estos de Netflix, pero es verdad que me ha parecido un poco repetitiva y reiterativa, porque coge elementos que ya hemos visto en las otras películas de Super Detective en Hollywood y las replica, pero ahora en el 2024, entonces hay cosas un poquito trasnochadas, pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que no conozco al director, ¿vale? He mirado su nombre, he mirado su ficha y digo, no he visto nada, o sea que puede ser como su debut, por lo menos así, ante el gran público. Y he de decir que ha habido cositas que a mí no me han terminado de funcionar, ¿vale? Había otras que sí que estaban bien, entonces no sé si empezar por lo bueno o por lo malo. Como lo malo, reiterativo, repetitivo, todas estas situaciones que vive Axel Foley, que mola mucho, ya las hemos visto antes, él tendrá que entrar en sitios a conseguir cosas y se las ingenia para inventarse personalidad, de situaciones, el tío improvisa muy bien, el tío improvisa, llega y dice que es productor de Hollywood o que es agente de bomberos, que tiene que inspeccionar incendios, cosas así. Entonces esa parte sigue siendo bastante divertida, como lo consigue Eddie Murphy y a mí me saca una sonrisa, pero es verdad que digo, ¿por qué no aportas más? ¿Por qué no me das un poquito más o algo diferente? Y aquí es donde entro yo en contradicción, ¿vale? Conmigo mismo y os la cuento. Esta es la típica película que si vemos algo diferente diría, ¡Ah! Es que no respeta el espíritu ni la atmósfera de estas películas de hace 30 años. Y si ves más de lo mismo vas a decir, es que es repetitivo, esto ya lo hemos visto antes y mejor. Entonces supongo que la crítica se podría afrontar desde los dos puntos de vista. Cuando algo se parece muchísimo es como, ¡Ah! Solo en casa 2, si es una copia de la primera. Y después dices, no, pero es que Depredador 2 no se parece en nada a la primera. Dices, ¡Ah! Pero es que es tan rara que no respeta a la original y entonces es como que busca caminos diferentes. Yo he de decir que, ante estas dos situaciones, siempre defiendo el que arriesga. El que arriesga, aunque le salga mal, me parece más atrevido que si está replicando algo que ya has visto que funcionaba anteriormente. Entonces me ha hecho mucha ilusión ver a Jude Reynolds, me ha hecho muchísima ilusión ver a Paul Reyes, me ha hecho muchísima ilusión ver a personajes, bueno, Bronson Pinchot está por ahí también, de Sharch, el peluquero aquel alocado. Entonces había cosas como que me sacaban la sonrisa, pero me estaba dando cuenta que digo, me está sacando la sonrisa, pero por lo de antes, no por ahora, ¿vale? Porque me está retrotrayendo a una época de videoclubs, mi favorita de la saga es la 2. La 2 me parece que es fantástica, mucha gente no está de acuerdo, a mí me parece que tiene la fotografía más increíble. Tony Scott, madre mía, y es que aquella luce mejor que esta. Y ahí es donde tengo el otro problema. Mi problema es que si cuesta 150 millones de dólares, no hay ni una sola escena de acción espectacular. Tienes unas persecuciones súper random y genéricas, y los tiroteos también. Los tiroteos son plano contra plano, pegando tiros digitales, como estallan las balas en los marcos de la puerta, y luego cuando disparan los buenos, los malos caen. Y ya está. Entonces dices, eso en 2024 cuesta un poquito. Cuesta un poquito porque tú ves cortometrajes hechos sin presupuesto en internet, que es una pasada. Tenéis War Leaks, con Aurelina Angel, creo que se llama, es una stunt brutal. Tiene unas coreografías de peleas y unos disparos digitales, pero guays, unas angulaciones de cámara. Tenéis ahí John Wick. John Wick 4 es mucho más espectacular que esta película, cuesta mucho menos. Hace poco he analizado la de Kill Boy, muchísimo más barata que esta. Estrellas más espectaculares, las de Bad Boys, o sea, estáis viendo últimamente películas de acción que he subido, que funcionan bastante bien, y que tiene unas coreografías increíbles y que te dejan con la boca abierta. Y aquí yo creo que os ha llevado el reparto muchísima pasta, o lo que es en la película, en la película no está. Porque ya os digo que el tiroteo final, joder, es bastante sosillo. Las persecuciones del coche por el camino, tiene una un poquito mejor al principio, pero hay un problema. Al meterlo tan pronto, al inicio de la película aún no estoy metido en la trama y en la historia, entonces me pierde un poco de espectacularidad. Si esa misma carrera y persecución me la pones en el tramo final, es como que eso se eleva. Entonces, a veces, cuando te estás haciendo estas set-pits de acción, la persecución en carrito, la del coche, la de la ambulancia, la del camión, tienes que saber también en qué momento de la película lo metes para que aquello vaya encrescendo. Entonces, empieza muy fuerte, pero realmente es ¿a qué? ¿Al servicio de qué? ¿A quién estás persiguiendo? Me pasó lo mismo en la jungla de cristal, la última. La última de Bruce Willis empieza con una persecución espectacular. Creo que era por Rusia, ¿no? Era por Rusia, sí. Y yo estaba, vale, ¿por qué están corriendo unos con otros? ¿Quién persigue a quién? ¿Por qué? Entonces era muy espectacular, pero yo no estaba metido en la historia. Entonces creo que es importante primero presentar un poquito la situación a los personajes y luego ya meterles el punto de acción. Pero si no, eso se pierde un poco. Y, dicho lo cual, puntos positivos. Tiene cierto encanto la película, ¿vale? No es un desastre. Está hecha con mucho cariño, con mucho respeto. Y Eddie Murphy sigue funcionando como Axel Foley. Es verdad que le he visto ya un poquito más de tripa, un poquito más fondón, ¿vale? Tiene 63 años. Esto es normal. Entonces, claro, que te metas ahora en una peli de acción estando así con tripita, pues ya las carreras y persecuciones no se ven tan bien. Jude Reynolds me encanta, ahí como Billy. Sus homenajes a Rambo, siempre a un friki de cine de acción de los 80. Pero es verdad que están todos tan mayores que cuando disparan eso es un geriátrico. O sea, que les ves y dices, me he tirado en el suelo, estoy disparando, ya no me puedo levantar. Ya, y tienes a mercenarios delante, policías corruptos o lo que sea, súper jóvenes, en su momento prime muy bien físicamente y no son capaces de rodearos y tal. Entonces, tienes que salvar un poco esos obstáculos mientras estás viendo la película para poder disfrutarla. Pero ya os digo que, dicho lo cual, la he disfrutado, la banda sonora es la de siempre. Y me encanta, tiene un par de canciones míticas y situaciones que, aunque haya visto varias veces, había sido haciendo sonreír, que es ver a Eddie Murphy fuera de su ambiente de Detroit, metido en Beverly Hills, con un coche cutre, mirando alrededor, todos en cochazos, todas tías pijas, todas tías elegantes. Y él, la sonrisita de decir, sí, voy a una cascarria de coche. ¿Qué más da? Sí, yo tengo mucho más carisma que todos vosotros. Entonces, eso funciona. Los personajes nuevos, Joseph Gordon-Levitt y la hija de Eddie Murphy no están mal, ¿vale? Podría haber sido muchísimo peor porque estas películas donde, al final, los veteranos son una excusa para meter nuevos personajes, temía que la película fuese por ahí. Que fuese a meter a un policía joven y que la historia fuese la del policía y Eddie Murphy fuera un cameo. No, aquí es la historia de Eddie Murphy, que tiene sus ayudantes, salen en el momento justo, en la duración adecuada y son personajes que no me han resultado repelente. Es verdad que el drama familiar es muy básico y es muy típico, pero bueno, tampoco gasta muchísimo tiempo de metraje en ello. Entonces, en conjunto, creo que está bien realizada, no se me ha hecho larga, tiene buen ritmo. Ya os digo, quizás lo peor, la fotografía, aspectos del guión, el malo lo ves desde que sale, sale en pantalla la primera vez y dices, este es el malo. Bueno, en Superdicto en Hollywood eso suele pasar a menudo, pero es verdad que un puntito más de sorpresa y alguna escena de acción más espectacular hubiese estado bien. Y, un momentazo, por ejemplo, Eddie Murphy entrando con unos tíos que están registrando un lugar y él llega y dice, ¿qué chicos? ¿Habéis terminado ya? ¿Por qué vais tan lentos? Dice, ¿pero quién te manda? ¿Quién coño me va a mandar? Y dice, ¿habrá sido Beck? Y dice, pues claro que ha sido Beck, ¿quién va a ser si no? Y así va sacando la información. Con lo cual, ese tipo de situaciones donde él improvisa siguen funcionando muy bien y siguen siendo disfrutables. Ya os digo que quizás más por la parte de nostalgia de mi yo infantil que el de ahora, pero es una película de la que le podéis dar una oportunidad y, desde luego, con lo que en Netflix no es de lo peor ni muchísimo menos. Así que, no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar cual en el comentario, lo podéis hacer en la caja de debajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que, hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.